¿Por qué siempre estamos condenados a un escándalo? No, preocupado. Acá nos acaba de decir la policía, el responsable, que le dieron tareas y responsabilidades en algunas puertas y resulta que la gente ingresó por una puerta lateral acá por San Nicolás de Bari donde no podemos encontrar la copia. O sea que evidentemente alguien, a propósito, hizo ingresar a la gente para abortar la sesión. ¿Qué sucedió? Sucedió que siempre el presidente toma partido. Cuando él tiene que ser imparcial y empieza a decir cosas que no tienen sentido. Cuestiones que uno las lee y dice, ¿cómo puede decir esto? Y se argumenta en eso y había una moción concreta del concejal Johansen en función de lo que decía mi dictamen. Mi dictamen es claramente, aconsejo que se archive las actuaciones y listo, y que se retiren los cargos. Nunca la entendió él. Y nos empieza a dar vueltas y habla cuando no tiene que hablar y opina cuando no tiene que opinar. Bueno, todas esas cuestiones. No quieren aceptar la situación. Nosotros estamos apegados a la ley orgánica municipal transitoria, la ley 7355. En el segundo párrafo es muy clara. Muy clara donde no hay absolutamente nada ya que inventar ni cambiar. Lo que pasa es que no lo van a aceptar. Y van a prorrogar entonces al medio de la interna partidaria, la metieron acá en el consejo. Están haciendo cualquier cosa para sostener, no nos dejaban hablar, no nos gritan. Y encima no tiene argumentos para sostener nada y se dispararon. ¿Usted dice que el viceintendente provocó que se levantara la sesión? Él es responsable. Él es responsable directo con el pro secretario administrativo. Porque acá se vienen vanagloriando que acá los protocolos de bioseguridad son extremos. Había, no sé, 40 o 50 personas sin barbijo y nada gritando no. O sea que acá hay que hacer un anuncio penal para no hacer cosas y salgamos todos contagiados y después lo quieren acusar al consejo de la Puvisoria. Porque así sucede. Entonces hagamos las cosas del lugar. Que aparezca el responsable, el que abre la puerta de emergencia. Acá hubo una cuestión, una connivencia peligrosa en esa decisión porque tenían la decisión, y no sé quién más habrá intervenido en el tema, la decisión de ingresar la gente para la sesión. Pero usted fíjese en la cosa. Sí la gente gritaba, pero no fue irresponsable, no fue irrespetuosa. O sea, no nos insultaron, gritaron, mantuvieron una posición que dificultaba digamos el desarrollo de la sesión. Pero nadie gritaba, lo hicieron ingresar a la gente para darse un motivo ellos para levantar la sesión de esa manera. Y salen disparando. Hasta una actitud cobarde. El consejero habla sobre la ética en este tema del juicio político. Bueno, que no hable más de la ética. Ya con esto que no hable, ni si le ocurra hablar de ética. Porque esto es una falta total de ética, de compañerismo. No, porque lo que estamos discutiendo acá son cuestiones políticas. Ahora, las otras actitudes, esas rastreras y demás, no tienen sentido. O sea, usted no puede abrir la puerta para poner en riesgo potencialmente lo que estamos acá adentro, en todo sentido. Ni siquiera se respetó el protocolo. Así que este señor, este señor que nos preside a partir de ahora, nos tendrá acá la explicación y nosotros, desde el bloque peronista al menos, vamos a pedir la remoción de los secretarios. Porque nosotros los designamos. Vamos a pedir que se vayan porque la verdad que no nos brindan seguridad. O sea, ellos son empleos del cuerpo, están equivocados. Le prestan servicio con el viceintendente, pero son empleos del cuerpo. El cuerpo es quien los decide, son parte del organigrama, la estructura del Consejo Liberante. Y nosotros les damos el acuerdo a los tres secretarios. ¿Y no lo resuelve el viernes? No sé, ya vamos a resolver. No lo resuelve el viceintendente. Resuelve la mayoría del cuerpo siempre. Que no se equivoque. Hasta luego. Gracias. Gracias.